tal amigos como están mi nombre es sebastián mora y hoy vamos a ver el unboxing y la review de esta dapper mdr modulaciones delay and rivers esta tabla de efectos es la que yo uso es la mía está genial porque en la parte de modulaciones tiene coros phaser trémolos vibratos flanger acá tiene delay tiene tres tipos de delay tiene river y tiene tres tipos de river la verdad está genial está muy pro y vamos a hacer la review y el unboxing de ésta así que quédense y ya nos vemos listo amigos aquí tenemos la dapper mdr modulaciones delay san river que nos trae algunos consejos de la marca vale y vamos a checarla la abrimos y ya es algo muy sencillo está la dapper está el cargador y está acá un pequeño manual instrucciones de lo que trae de lo que podemos hacer los efectos y combinaciones que tienen lo que emula y demás la verdad está genial y vamos a escuchar qué tal suena listo amigos aquí les voy a presentar lo que es la dapper mdr de paletón en este caso tenemos tres opciones de efectos tenemos modulaciones delay san river vamos a ver por cada una de ellas explicando lo que podemos hacer antes de eso estas tablas enviar las de dapper en este caso esta puede funcionar para guitarra acústica para guitarra eléctrica como estos efectos son de modulación y digital también no necesita de un amplificador si se usa ella sola que quiero decir con esto si los over drive si ustedes le colocan un over drive antes cosa que se puede hacer se puede combinar con otros pedales pero evidentemente si ustedes le ponen un over drive individual y si es análogo evidentemente si necesita un amplificador en este caso ella sola no ahora en este caso vamos a usar una emulación de amplificador porque la guitarra eléctrica no suena tan chévere sola ella sí entonces lo más aconsejable de éstas es que las pueden usar con un ampli les da el color a la guitarra muy chévere y pues bueno con estos efectos va a sonar muy bien entonces en este caso vamos a irnos a la parte de modulaciones en la parte derecha tenemos con los flaggers facers trémolos y vibratos tenemos varias cositas en esta parte y combinaciones tenemos lo que son nivel volumen y aquí ecualizaciones dice height low que esto es para los brillos y para los bajos y estos son ecualizaciones para las ondas de el coruso el trémolo y demás que ya lo vamos a estar viendo en este caso tenemos combinación de chorus con flanger importante tienen tap tempo como estos tienen ondas que ya vamos a ver funciona bastante el tap vamos a aprenderlo y vamos a estar activando de una vez el tap tempo listo cuando el tap funciona aquí este botón empieza a titilitar entonces bien aquí vamos con flanger con trémolo según la ecualización ahí si en la onda que da si yo le doy al tap tempo todo más rápido la onda va a ser más si bien este rey es el tiempo que le estamos dando en el tap este rey es lo que le estamos dando el tiempo solo que se lo podemos dar con el tap esto es que tanto efecto bien así queda bien vamos a mirar lo que son facers cada vez que cambien de efecto el tap tempo se desactiva es en este caso vamos a activar ya lo tenemos activo vamos a bajar este switch para combinarlo cierto varias ecualizaciones que ustedes pueden hacer vamos a bajarlo al trémolo si bien la onda como hace eso lo colocamos el tap y ya con ese rey también la velocidad de la onda qué pasa si lo combino arriba con un flanger va a sonar de esta manera si bien hay combinaciones muy chéveres abajo es trémolo con vibrato vamos a un gloria y y y y y y vamos a combinar un chorus con un vibrato genial son efectos diferentes y lo genial de esto su tap creo que esto es lo que más me gusta es decir una canción sería más rápida esa es la parte de emulación vamos a apagar entonces vamos a desactivar el tap y oprimimos y ya apagamos vamos con la parte de los delays me encanta esa parte de los delays porque tiene tres tipos de delays y obviamente los tres suenan diferentes entonces activamos los delays obviamente tiene tap tempo tiene tres delays tiene el pure que es como se traduce como puro delay puro, delay análogo y delay tape que es delay de cinta vamos a mirar las diferencias, level es sinónimo de mix, volumen del delay, regen que es sinónimo de repeats o de feedback que es el número de repeticiones y time es lo que vamos a hacer con el tap tempo siempre para activar los tap tempos oprimimos un solo botón en este caso vamos a darle un tempo así suena el delay puro si se dan cuenta suena igualito la repetición vamos al análogo debe tener un toque diferente si bien se va opacando al final genial y vamos al delay tape delay de cinta si bien va teniendo un efecto diferente este está genial está genial y por último pues obviamente el tema el tap tempo yo aquí le puedo dar el tiempo que yo quiera un delay a tiempo 1, 2, 3 como ustedes ven está genial voy a darle un corchaco montillo y 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 Por último abajo tenemos el efecto plate, que nos da este que está Se bajamos Se bajamos Y quitamos Otra cosa que tiene esta dupper es el afinador Si se dan cuenta aquí dice que oprimamos estos dos manteniéndolo oprimido Lo vamos a oprimir Y nos saca el modo afinador ¿Cómo sabemos que está el afinador? Porque va a tocar la primera cuerda Y si se dan cuenta abajo dice las notas Mi, fa, sol, la, si, torre Entonces en este caso está la cuerda mi Y aquí está que estoy tocando la cuerda mi Ahora aquí me está diciendo si está afinada o no ¿Si ven? Si la cuerda estuviera un poquito bajita Me alumbra acá rojo ¿Si se dan cuenta? Aquí alumbra rojo Entonces tiene que quedar donde dice verde Ahí ya está afinada Ahí ya está afinada El si Si se dan cuenta mire alumbra acá Y dice que está un poquito alta ¿Está bien? Y así mismo con todas las cuerdas para salir de ahí Oprimen un botón Y ya Ahí volvemos A donde estábamos prácticamente Algo interesante de esto también Es que ustedes no necesitan para ensayar No necesitan practicar con un amplificador o algo Sino aquí en la parte de atrás Está la parte de los audífonos Y este que está aquí es el volumen de los audífonos Entonces la verdad está genial para practicar Para ensayar Si se dan cuenta no es muy grande Es algo muy perfecto para el espacio Y está genial Obviamente ya les voy a probar Cómo suena esta Dapper Con algunas canciones Si ustedes preguntan si pueden combinarla con efectos Claro que sí Próximamente voy a estar haciendo videos Donde voy a combinar esta Dapper con Overdrives Que sería como lo ideal Porque pues ya tiene Reverb Ya tiene Delay Ya tiene Modulaciones Que es lo que voy a hacer Atrás voy a ponerle uno o dos Overdrives Y ustedes van a escuchar ¿Qué tal suena? ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vemos en un próximo video. Chao. Si quieres conseguir este pedal lo puedes conseguir en guitarras exclusivas. Abajo en la descripción te dejo toda la información. Chao.